Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enterraros Los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog O de tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos No deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo Como beneficio, regalos, descuento corta Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar De esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de AliExpress Y es que tenemos esta fantástica consola Sony Playstation PS5 Con esas características Por tan solo 424 Un precio realmente muy bueno Además intentar Si podéis aplicar algunos de los cupones Que aparecen en el margen izquierdo Para que todavía Se os quede más bajito En la descripción del vídeo Como siempre Tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os vais a ver directamente Hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías Restos características Especificaciones Buenas valoraciones Cómo podemos comprarle Por ese precio tan bueno Pues muy fácil Hacéis clic en el enlace A la descripción del vídeo Llevará hasta aquí Le daremos donde pone comprarlo Lo añadiremos al carrito Introduciremos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Dator de pago Y listo Los pocos días Los recibiréis Cómodamente en vuestro Domicilio Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribir Al canal Estamos aquí Como siempre Nada con nuevos Choyos y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte